Seguimos aquí en el Boiva Restaurant en Joyudas, Cabo Rojo, la estamos pasando de show, así que le invitamos a todos ustedes que se den cita para acá, para el mejor spot del área. Ahora me encuentro con Edgardo, saludos Edgardo. Muchos saludos. ¿Todo bien? Buenas tardes, sí, gracias. Llegamos a una de las mejores partes y es que Edgardo nos va a estar trabajando un trago especial, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, le vamos a estar preparando, buenas tardes, ¿verdad? Te vamos a estar preparando un sunset en un vaso highball, una mixología exquisita, donde en este trago te vas a sentir bien relajado. Oh, eso suena bien, así que, ¿vamos allá? Sí, vamos. Ok, vamos con el checker, vamos a usar el hielito primero, ¿verdad? Vamos aquí a trabajar con tres espíritus diferentes, el espíritu mayor va a ser el Captain Morgan Spike Rum, vamos a usar una onza y media de E, ¿verdad? Aquí. Ese es el estelar, como decimos, ¿verdad que sí? Sí, este es el espíritu. El espíritu. Sí, este es el espíritu, ¿verdad? Vamos a usar Malibú. Malibú. Vamos a usar la pequeña de Malibú. Y vamos a usar la pequeña de Gran Maniel. Yo previamente ya preparé el jugo de fruta, que es con lo que lo vamos a mixear. Ok. ¿Verdad? ¿Jugo de fruta? Jugo de fruta, de la casa. De la casa, ya usted escuchó mi gente. Estas son las frutas que uso de Darnish, de adorno, ¿verdad? Ajá. La estás bañando ahí en el juguito de fruta también. Cuéntame, ¿eso tiene un truco o algo así? Pues sí, porque necesito que esa fruta se vea totalmente fresca todo el tiempo, ¿verdad? Además de que me gustaría que alteres su sabor. Ok. ¿Verdad? Vamos a usar dos de las grandes de, del jugo de fruta. Una mezcla interesante la que estás haciendo ahí, Ricardo. Sí. Este es uno de los más pedidos aquí en el bollo que está. Pues realmente sí, este es el trago de la casa, además de la piña colada. Ok. Sí, además de la piña colada. Vamos a removerlo suavecito, ¿verdad? Para que el hielo no se altere. Permítame un poquito de espacio. Claro que sí. Este es el trago de la casa. Sí. Espérate, pero tú no tapaste eso. Cacho, yo hago eso yo, papá. ¿Tú sabes cómo queda esto aquí? Esto ya es la experiencia ya en los años, ¿verdad? Lo sabemos, lo sabemos. Como puedes ver, mira. Mira. Exacto. Ya. El Carlos aquí nos está preparando un excelente y delicioso trago aquí en el bollo restaurante. Un costelito de fútbol. Este es el sunset. ¿Por qué ese color con el sunset? Eso fue un día inspirado viendo el horizonte, el atardecer. Esos días nublados. Este es el color que da el sunset. Que esto no tiene precio para venir aquí al bollo a disfrutarlo en la terraza, con una buena compañía, en familia. Este trago yo te garantizo que te vas a relajar, te vas a sentir muy bien con el entorno de restaurante, en la terraza, viendo el mar y con un exquisito plato. Así mismo, ¿eh, Carlos? Agradecido contigo por esa explicación. Gracias. Que lo disfruten. Seguimos. Sí. En el próximo hotel.